Hoy en Fan & Do Music, Raúl Alejandro y Rosalía anuncian su compromiso. El prometido de Becky G, Sebastián Jacket, fue acusado de infiel. Arcángel junto a Bizarra, Renny Rain y Rosalía Fioto Raúl Alejandro sacaron nuevos sencillos. Y los mejores videos de TikTok te los pasamos por aquí, solo para reír. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Fan & Do Music. Nuestro programa también es transmitido por www.alegoriaradio.com. Empezamos con información. Raúl Alejandro y Rosalía lanzaron oficialmente su primera colaboración juntos. Son tres temas y uno de ellos es titulado Beso. Al final de este video, ellos oficializaron su compromiso. Así que se viene una gran boda, señores. A continuación, la nota. Raúl Alejandro y Rosalía anunciaron su boda y todos los fanáticos quieren conocer la historia de este amor. ¿Cómo pasó todo? Pues Raúl Alejandro confesó que era fanático de Rosalía y se sentía atraído por la española, soñando con conocerla. Ese sueño se cumplió gracias a la música, ya que ambos tienen amigos en común en la industria. Raúl dijo que él fue quien dio el primer paso para iniciar la relación. La pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses. Si bien surgieron rumores de romance después de que ella compartiera fotos montando en moto con él, Rosalía negó el romance en diciembre del 2020. La pareja confirmó su noviazgo el día del cumpleaños 28 de Rosalía, fecha que ella celebró rodeada de globos rosas y amigos frente al mar. Les, libre y bendecida, escribió la española, posando radiante junto a su novio. Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba. Feliz cumple, bebé, le escribió Raúl Alejandro a Rosalía en Instagram. Otro de los momentos en que se dejaron ver juntos como pareja fue cuando derrocharon estilo al caminar en la alfombra roja de los 40 Music Hours en Palma de Mallorca, España. Rosalía no dudó en llamar a su novio para fotografiarse juntos, muy acaramelados y cómplices. Ambos compartieron imágenes de su llegada al evento en el mismo coche. El 14 de febrero del 2022, Raúl Alejandro le abrió su corazón a Rosalía, llamándola el amor de su vida y la persona más extraordinaria que he conocido. En su Instagram Stories, el reggaetonero dijo sobre su moto mami, No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa. La pareja derritió las redes con su amor en el lanzamiento del videoclip de la canción Beso. A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo y a más de dos semanas de que Raúl Alejandro fue hospitalizado por un accidente, el cantante y Rosalía decidieron dar el siguiente paso en su relación y anunciaron que están listos para casarse. Así lo reveló la pareja en el videoclip de su nuevo tema Beso, en el que comparten momentos íntimos que han vivido en sus viajes de gira musical, vacaciones y estudios de grabación a lo largo de su relación. Beso, vampiros y promesas son los tres nuevos sencillos de la pareja. Esperemos que pronto nos compartan la fecha de matrimonio. Para Friend of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Esperemos que todo salga bien y que pues se pueda dar este matrimonio. Recordemos que Raúl Alejandro ya tiene varios años con Rosalía y pues seguramente ella estaba esperando este momento. Y mientras unos van camino al altar, al parecer el de Becky G no se va a realizar, ya que una chica en redes sociales asegura haber estado con el prometido de Becky G, Sebastián Chetket. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. El prometido de Becky G, Sebastián Chetket, fue acusado de infiel y las pruebas saldrían a la luz si él no afronta su infidelidad ante Becky G. La supuesta tercera persona realizó varios posts en sus redes sociales, amenazando al futbolista de mostrar las pruebas si la niega. Becky G y Sebastián han mantenido una relación sólida desde el 2016 y en el 2022 ellos confirmaron su compromiso a través de las redes, sin embargo la relación parecería llegar a su fin tras esta revelación. Una joven afirma que Sebastián es infiel y ella dijo que esto se ha dado en varias oportunidades, ya que asegura tener fotos y videos comprometedores. La chica dijo en sus historias mediante Instagram que ella solo pasaría estos videos a Becky G porque sí le da vergüenza que se hagan público, ya que son muy íntimos. Incluso reveló la siguiente nota de voz que sería del futbolista. Al parecer ella solo quiere que le diga la verdad a Becky G porque si él llegara a negar todo, ella está dispuesta a publicar todas las pruebas que dice tener como videos, chat, llamadas y notas de voz que asegura tener junto al futbolista. Si esto llegara a ser cierto, provocaría el fin de la relación de más de seis años de esta pareja. Becky G no se ha pronunciado. Pasamos por su cuenta de Instagram y casualmente nos encontramos con su último tema titulado Arranca pal carajo. Y muchos fanáticos dejaron sus comentarios dándole ánimos. Para Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Yo no sé qué le está pasando a los hombres, pero cada día hay más mujeres independientes, empoderadas, facturando, menos matrimonios y más divorcios. Estamos a la expectativa de que Becky G se pronuncie y sobre este tema hay que tomarlo en cuenta porque qué le estamos dejando de ejemplo a las siguientes generaciones. Cambiamos de tema y les tengo una recomendación. Si tienes una meta física, si quieres cambiar de cuerpo, yo te recomiendo Charly's Gym. Lo puedes encontrar en Instagram como charly-gyn1 y en Facebook como charlyrb. Ahí vas a poder ver contenido de otras personas, de otros clientes, para ver pues qué puede hacer por ti. Y recuerda que si quieres también competir en este mundo del fitness, él te puede preparar. Charly's Gym, Personal Training Only. Y para la gente que está esperando nueva música, Arcángel Piltor, Bizarra sacaron el tema, Music 54. Y por otro lado, Remy Rain sacó su último sencillo titulado La Última Felea. Nos pone a bailar a todos, está buenísimo el tema, así que se los recomiendo. Y pues la parejita del año, Raúl Alejandro junto a Rosalía con promesas, besos y vampiros. Y pues ahora pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. A continuación, el video. Te voy a decir algo, con mucho respeto, yo soy su admirador de toda la vida, cabrón, te lo digo con los mil cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera y quiero decir que esta persona bonita con cojones, que está aquí, este cabezón bonito. Bueno, puede decirlo. Él ha sido un gran inspirador para mí, para dedicarme a la música. ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos, creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor, a mí me gusta mucho su canción que me inspiró a dedicarme en esto, como es El Bailón. No, pero ¿cómo va a conocer El Bailón? ¿Se conoce El Bailón? El Bailón, el Bailón, el Bailón, el Bailón, yo siempre me lo pongo. Oye, perdón. ¿Son réplicas o son originales? Bueno, te voy a decir la gran verdad. Yo, honestamente, cuando puedo usar un original, que me lo obsequian a buena hora. Pero yo veo un desperdicio pagar una cartera de 800 dólares. Cuando puedo comprar en la bahía en 50 dólares y 40 dólares, yo me voy por la bahía y compro 5. La cartera no me hace a mí. Yo hago la cartera. Están checando muy bien masajes, antiestrés. Está bueno, pues. ¿Y cuánto cuesta? Haz de cuenta que hasta ni le querés decir, ¿a poco no? Está muy bonito. En el gimnasio me gustó bastante porque hasta los colores los tienen así, neutrales, como para la paz, para respirar y se ve con madre el puerto. Está bueno. ¿Cuánto cobran? Yo digo que lo importante no es lo que cobren, sino el esfuerzo que yo le voy a poner. ¿Cuánto cobran? ¿2.500 al año? No. Al mes. ¿Cuánto? 2.500. Por eso te van a hacer la lipo ya ahí. ¿Qué chingados? Ya que empieza así. ¿Vale qué? ¿Vale? ¿Entonces qué? Miguel, ¿todo bien? ¿Cómo está la vuelta por aquí? Deja mi parqueo. Deja mi parqueo por aquí. ¿Dónde viene? ¿Cómo estamos, colega? Lo mando, papi. Mi paratarifa tenemos hoy. Papi, yo vengo a reforzarlo. Me dijeron que acá necesitan refuerzo. ¿Con refuerzo? ¿A dónde? ¿Qué es mi tafer? Mira que esta estación es buena. Te hemos tirado también. ¿Está en servicio, papi? Deja roca. Papi, ¿para chavo? ¿Cuánto me llevas? 5 lucas. Papi, te llevo en 3.000 pesos. ¿3.000? Aguanta, que vas a irme a arrear. ¿Entonces qué? Las piernas son mías. Si yo quiero cobrar 3.000 pesos es mi problema. ¿Están regalándole la carrera, papi? ¿Cómo vas a cobrar así, papi? Yo cobro 5 y vas a cobrar tu 3.000. Papi, pero no me hables así. Claro, porque así es, papi. Me estás alterando. Aquí no vas a coger más carrera. Papi, yo me voy. Ya, yo me voy. Si tú cobramos 5.000 pesos, vas a cobrarle tu 3.000. Ese es mi precio, esa es mi tarifa. Vengo ahora. Nada, tía. Ahora me toca a mí. Papi, ¿qué otra vez? Te activas por una sola. ¡Ármate! ¿Por qué me vas a cargar más? Ya, despegala. Nada más llevo 3.000 pesos. ¿Ahí? ¿Qué más quieres? Ese nada más es la ropa, está en la liga. ¿Va un permiso? Voy a parque otra vez ahí. ¿Un permiso, un permiso? Me toca a mí ahora, que ya tú perdiste tu turno. Bueno. Voy para el centro comercial San Fernando, hermano. Vente, 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 vente. ¿Vente qué es? Ven. Papi, yo lo llevé en 4.000, 2.000 y 2.000. ¿Qué es? ¿Ahora está para ahí entonces? Vamos a picarlo, vamos a picarlo. Entre colegas no nos pisamos los carricoches. Papi, no vengas más en esta montaña, no vengas más en esta montaña que vamos a tener problemas. Ya, vente, 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 vente. Yo me voy. Vente, vente, vente. Ustedes sí pesan, ¿qué comieron? ¿Otra vez? ¿Cómo estamos? Ahí, ¿qué? ¿Otra vez? Esta esquina es buena, esta esquina es buena. Papi, ya déjame para aquí ya. Papi, tienes que irte en esta montaña, bebé. No, no, ábrete aquí, ábrete. Salco yo ahí. ¿Cuánto? ¿7 pesos hoy? Papi, 5.000 pesos entre los dos. ¿Qué sale este? ¿Qué sale él, papi? ¿Qué sale este? Papi, ya me voy. ¿Por qué te vas a ir desde que te estás viendo? Por eso yo me voy y vengo. Yo nunca veo un mal tan descaro como tú. Tienes el cuerpo como el terricoche. ¿Cómo vas a cojao? Desarmao, fijao. ¿Él le prende el aire, qué? Para este trabajo sí es difícil. ¿Otra vez? ¿Se remontaba para dónde vas? ¿A la orden? ¿Venga, para dónde vas? A la princesa. ¿A el que sale este? ¿4 pesos? ¿Abi en 2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? No, ey, 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 copa, el que sale este? Venga, ey, 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 ey. No, 2.000 ya. ¿En 2.000? ¿2.000? ¿2.000? Venga, 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 venga. Aba, suelta que está montado que te sale el. Estás enhuesado. Va a tener que hacer un curso en el Sena. Ay, ¿u querés m***a otra vez? Oye, ¿por qué me recibes así? ¿Quién quiere que te dé beso? Yo no me despega, despega esta m***a, despega, despega, despega. Ey, cámaras, hombre. Te vas a esta m***a. Trata seriedad, vale. Mañana vengo a la misma hora. Están enhuesados. Vamos a hacerlo otra vez. TikTok es una de las plataformas más completas. Que, por cierto, pronto vamos a poder contar con el servicio Premium, en la cual vamos a poder agregar contenido de hasta 20 minutos. Así que si usted quiere sacar una telenovela, o quiere sacar una serie o una película, ya lo sabe. Lo puede hacer mediante la plataforma TikTok. Y les tengo una recomendación. El libro La Niña Gerald. Si usted quiere ser amigo de sus hijos, si usted quiere acercarse a ellos, puede hacerlo mediante este libro. Una linda historia que los ayudará a ser más empáticos. ¿Dónde puedes adquirir este libro? Pues en Amazon y en Barnes & Noble. Pueden entrar a Barnes & Noble.com y descargarlo en su celular, en su computadora o en su tablet. El libro La Niña Gerald. Hemos llegado al final del programa y los voy a dejar con la mejor música. Recuerda que estamos en www.alegoriaradio.com. Así que si quieres escuchar la buena música, no dudes en entrar al enlace. www.alegoriaradio.com. Nos vemos la siguiente semana. For The Music es auspiciado por el libro La Niña Gerald y Charles Jean. Personal Training Only. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Una nueva oportunidad Con entrenamiento personal Solo aquí lo encontrarás Charles Jean